De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste Estamos bien, ya nos estamos organizando con el mes Ya nos estamos organizando con esta nueva, nueva vida Eso, muy bien, muy bien Eso es importante con ese espíritu constructivo Ese espíritu positivo de enfrentar este nuevo mes Venga lo que venga ¿Por qué? Porque está el Señor contigo Él dijo no temas Y vamos a ver hoy día Que una de las tantas veces que se repite en la Biblia 365 veces dice No tengas miedo, no temas ¿Qué significa? Que por lo menos una vez al día El Señor te dice Ánimo, vamos, no tengas miedo Yo estoy contigo Y mira Nos dice hoy día Ayer vimos Por qué escribía Lucas ¿Se acuerdan? Que era para que Llamándonos a la conversión Y a conocer La vida del Señor Bueno, hoy día vamos a empezar ya Todo lo que está escrito por Lucas Y vamos a ver Acá en Lucas 1 Ya el anuncio de Juan Ahí sacaría Él es el único que habla de esto Y dice Zacarías Estaba En el templo Orando Y al ver al ángel Se asustó Y tuvo miedo Pero el ángel Le dijo No temas Zacarías Tu petición Ha sido escuchada Isabel Tu mujer Le dará Un hijo Al que pondrás Por nombre Juan Quedará lleno Del Espíritu Santo Desde el seno De su madre Y convertirá Muchos hijos De Israel Palabra del Señor Palabra de Dios Ahí está Relatando Zacarías Estaba ahí Era viejito También Le pedían a Ale Y Escuchó la oración El Señor Ya Y Se acerca Y le dice No tengas miedo Te lo dice a ti No tengas miedo Cuando tú Te encuentras Con el Señor En oración Y de repente Dices Uy yo no sé Siento algo Me asusto No todo lo contrario Señor Muestras de tu amor Tu calorcito Que viene O cuando nos da Una luz Cuando nos da Una pequeña emoción De lo que tenemos Que hacer No tengas miedo Y ahí viene Este Juan Contando Lucas Que después Va a saltar De gozo Vamos a ver Más adelante Cuando se encuentra Con Jesús En esos Dos vientrecitos De la Virgen Que iba con Jesús Ya Y la Suprima Isabel Viejita Que también Ahí en su seno Tenía A Juan Ahí Las dos personas Hoy día Podrían decir No aborten Como es posible Una vieja Que va a ser Con un niño Y esta otra soltera No, no, no Que terrible No, no, no Vamos nomás A asesinar Vamos a matar Ellas no Grandes Grandes mujeres Eso es lo que tú Hoy día Tienes que defender La vida Bueno Y yo les decía Ayer Que ustedes me han pedido Que leamos Algunos Estos cuentitos Estas enseñanzas Estas parábolas Podríamos decir Como el señor Usaba las parábolas Tomando El que hacer Que el campo Que el mar Para explicarle Las cosas ¿No es cierto? Bueno Acá si estuviera hoy día También Tomaría este ejemplo Clarísimo Que tiene como título Quisiera ser un televisor Tomás Martín Dice Periodista y amigo Tiene un excelente artículo Oración para meditar Y recogió Estas Peticiones de un niño Para hacerlo Como una oración Y dice Señor Esta noche Te pido algo especial Quisiera convertirme En un televisor Quisiera ocupar Su lugar Quisiera vivir Lo que vive La tele De mi casa Es decir Tener un cuarto especial Para mí Y reunir A los miembros De mi familia A mi alrededor Ser tomado En serio Cuanto hablo Y convertirme En el centro De atención Al que todos Quieren escuchar Sin interrumpirles Ni cuestionarles Quisiera sentir El cuidado especial Que recibe La tele Cuando algo No funciona Y tener La compañía De mi padre Cuando llega a casa Aunque esté Cansado Del trabajo Y que mi madre Me busque Cuando esté Sola Y aburrida En lugar De ignorarme Y que mis hermanos Se peleen Por estar conmigo Y que pueda Divertir a todos Aunque a veces No les diga nada Quisiera vivir La sensación De que lo dejan Todo Para pasar Unos momentos A mi lado Señor No te pido Mucho Solo vivir Lo que vive Cualquier Televisor Amén Pensemos Hermano Hermano Querido Quien Alrededor Nuestro De nuestra Familia Estará Haciendo Esta oración Que quisiera Hacer un Televisor Para tener Tu atención T geo ¿No es Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret 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 Sálvame Jesús de Nazaret